¡Venga niños! Bueno pues... Avanzamiento de la práctica, ¿por qué, qué? Bueno, avanzamiento de la práctica, ¿por qué, qué? Bueno, avanzamiento de la práctica, ¿por qué, qué? Bueno, avanzamiento de la práctica, ¿por qué? Bueno, avanzamiento de la práctica, ¿por qué, qué? ¡Gol! ¡Escalichi! ¡Gol de Scalichi! 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 Aitor, en los penaltis para el equipo de... Con ventaja el equipo de Burkher, que ahí va Aitor. Aitor, en los penaltis para el equipo de... ...comentar el equipo de Burkher, que ahí va Aitor. ¡Apoyo! 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 ¡Aito! ¡Qué va a pasar a Sánchez! ¡Gracias! 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 3 Yoniti te quedan en medio ¡Ven! 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 No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, 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 no sé.